Se llama Mocorito Polka, escúchenlo. Está muy bonito para todos ustedes, un regalo de parte de todos los integrantes, los hermanos rubios para ustedes. De las nueve grabaciones que están por salir, los hermanos rubios para ustedes con mucho cariño. Y un abrazo para todos los mexicanos. Para todos ustedes. Mocorito Polka! 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 ¡Gracias!